Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Tony Channel amigos tenemos que decir que Gloria Camila lo tiene muy claro lo tiene muy claro qué es lo que opina sobre esa docuserie de su hermana directamente ha dicho que ella no va a coger esa invitación que le han dado también porque no tiene bastante también con tener que aguantar enterarse en directo de las cosas de su madre enterarse en directo de todo lo que su madre tenía de manera privada no no tiene suficiente con eso sino que además tiene que aguantar que desde Mediaset le hagan una mofa y le lleven una supuesta invitación para que vaya a verlo cosa que ya nos parece más caótico todavía pero bueno tenemos que decir que pero Camila ha reaccionado y lo ha hecho de manera seria y contundente diciendo directamente que todo todo está en manos de sus abogados ha dicho que va a esperar documental pero que está todo en manos de sus abogados porque ella va a defender la memoria de su madre hasta donde ella pueda llegar y además ha insistido y le ha recordado a su hermana de manera clara y leyendo un comunicado que ella en un juzgado dijo que no tenía nada nuevo que no tenía nada contundente que no tenía nada que presentar que solamente había una prueba que se presentó que sus abogados están con trámites con ella una prueba por lo tanto no entiende cómo hará hay 30 toneladas de papeles 30 toneladas de documentos 30 toneladas de cosas suyas privadas de fotos de documentos comprometidos de cintas de vídeo hasta un dueto que fue censurado todos esos recuerdos que ocurre que no lo recordaba ante la jueza ya lo está recordando aquí como ha dicho ella le recuerdo a mi hermana lo que dijo en un juzgado le recuerdo a mi hermana las consecuencias que esto puede tener dijo que solamente había un documento y que no había nada más que aportar pero en el cebo de la docu serie se está diciendo que hay documentos muy comprometedores se está diciendo que hay ocho contenedores de cosas vale y como espectadora podría decir que todo eso es una maravilla que todo el mundo se entere pero como mi hermana como hermana y como hija hay cosas que no puede entender y que no va a compartir por ese motivo lo de camila lo tiene muy claro va a dejar todo en manos de sus abogados y ha lanzado una seria advertencia sobre su hermana rocío carrasco y nosotros como ya sabéis que aquí que en choni chanel agradecemos siempre vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal choni chanel tu diario rosa